Música Les invito hermanos a que alabemos el nombre de nuestro Dios, cantemos alabanzas a nuestro Dios y digamos abre los cielos, queremos estar en la presencia de Dios en esta mañana nuestra vida entera transita en la presencia del Señor si así lo creemos y así lo confirmamos hermanos entonces podemos decir abre los cielos hoy Música Padre quiero estar en tu presencia Mi vida llena sale estar aquí Señor realmente quiero ver tu gloria Deja que tu fuego caiga en mí Puedes mi pasión sentir Y el hambre del mil sabes que te anhelo a ti No más barreras, quítate las tinieblas Te llena hoy mi corazón, escucha mi clamor Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy Hoy por todas partes siento el llamado Puedes mi pasión Puedes mi pasión sentir Y el hambre del mil y el hambre del mil y el hambre de mí Sabes que te anhelo a ti Todas barreras, que te anhelo a ti Todas barreras, que te hace las tinieblas Te llena hoy mi corazón, escucha mi clamor ¡Abre los cielos hoy! Amén. Sigamos cantando hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno y así lo corroboramos cada día en nuestra vida. Cuando recibimos de su mano bendición. Cuando recibimos de su mano salud. Cuando recibimos de su mano esperanza y seguridad. Por eso podemos cantar que Él es bueno y es siempre fiel. Bueno es Dios. Siempre fiel. Tú son tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre fiel. Si tú vas por el valle. Y hay sombras alrededor. Y hay sombras alrededor. Al temor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Dios. Siempre fiel. Y aún sin merecerle su sangre. Bueno es Dios. Y aún sin merecerle su sangre. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño es tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande ser, bueno es Dios, grande ser, siempre fiel. Amén. Ya podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Amén hermanos, les invitamos a estar de pie nuevamente para continuar alabando el nombre de nuestro Señor. A Él que Él es el Alfa, el Omega, el principio y el final. Amén. María. Amén. 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 Eres el cordero que venció Resucitaste un día con poder Gloria y honra solo para ti El gran yo soy Tú que eres, que eras y que has de venir Eterno alfa y omega, el principio y el fin Por los siglos de los siglos tu reinado será Eres todo poderoso Tú que eres, que eras y que has de venir Eterno alfa y omega, el principio y el fin Por los siglos de los siglos tu reinado será Eres todo poderoso Un mirable consejero león de Jodá Infinito Jesucristo, el salvador Admirable consejero león de Jodá Infinito Jesucristo, el salvador Tú que eres, que eras y que has de venir Eterno alfa y omega, el principio y el fin Por los siglos de los siglos tu reinado será Eres todo poderoso Tú que eres, que eras y que has de venir Eterno alfa y omega, el principio y el fin Por los siglos de los siglos tu reinado será Eres todo poderoso Eres todo poderoso Eres todo poderoso Amén Terminemos nuestro tiempo de alabanza cantando este hermoso himno Oh grande es tu fidelidad, el Señor ha sido fiel con nosotros a lo largo de la semana y a lo largo de nuestra vida Así que cantemos a él Amén 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 Tu nombre soy, monja, nunca falla, y por los sueños el Cristo serás. Con tu fidelidad, con tu fidelidad, cada momento lo veo en mí, cada mejor no es tu nombre a Dios, grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su tanda cual fieles criaturas. Con tu fidelidad, con tu fidelidad, cada momento lo veo en mí, nada mejor no es todo mi amor, grande Señor es tu fidelidad. Tu me perdonas, mi Padre desprezo, que no me guías por sentas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los hijos mi Padre serás. Con tu fidelidad, con tu fidelidad, cada momento lo veo en mí, cada mejor no es todo mi amor, grande Señor es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada solo. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz, soy acaso el resultado de pecado y de dolor. Recuérdame quién soy en ti, necesito oír tu voz. Dices que me amas, tal y como soy, dices que soy fuerte, cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuya, que tu hija soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí, encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas, tal y como soy, dices que soy fuerte, cuando débil soy, y al tropezar me levantarás, dices que soy tuya, que tu hija soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Sí, sí, creo en ti, sí, creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, yo creo en ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creará, nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos, en Cristo somos, en Cristo somos, más que ganadores, ni la vida ni la muerte, podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos, en Cristo somos, en Cristo somos, del amor de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.